Baila, 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 pongamos la mente en calma, baila, 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 organizamos nuestra rabia El ambiente de la ciudad del colonizador es tenso, así que hoy voy a darle movimiento al cuerpo Que se descensen mis músculos, exorcizarme con los tambores, liberar... Baila, baila, baila... Y aquí estamos Es un amor, lo que tengo yo para que en esta ocasión Ya nos hizo libres, libres, nos hizo enseñar Para que avancemos en esta tribulación Es un amor, lo que tengo yo para que en esta ocasión Imágenes de la visita de su majestad de imperio Para que avancemos en esta tribulación Fireburn Cada cabello de tu cabeza fue contador Cada árbol que siempre ha son tú hasta al lado Cada niño, cada niña ha escarnecido Maltratido... Muy bien, aquí en Bogotá El primer día, eh Todo bien Adelante Yo puedo tratar dentro de lo que nosotros podamos Concientizar a la juventud Que es lo que nosotros podemos como atraer un poco más a los niños, sobre que también hay una forma de mostrar la africanidad sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de estereotipo, al contrario, siempre orgullosos porque África es más de lo que se dice, África es más que un continente, es una concepción de lucha alrededor del mundo. Un poquito más diferente del dancehall y el mensaje del reggae y cuando tenía ya una edad que entendía más qué importante era el mensaje positivo y el poder que tiene la música, el poder de hacer algo positivo, una influencia positiva y se fue desarrollando, no muy rápidamente, pero es lo que llega ahora, lo que soy yo y lo que canto, la lírica y el mensaje que trato de pasarle a la gente. ¿Cómo percibes tu entorno y qué tanto estás conectado? Te puedes conectar a través de muchas formas. Nosotros con la música pues también queremos que esa música sea un vínculo, un vínculo entre tú y tú, ¿me entiendes? No entre tú y yo o tú y ella, sino que lo que podamos decirte, expresarte o hacer sentir, pues realmente te acompañe en un encuentro a ti mismo, ¿no? En la reflexión. Y ahí en esa espiritualidad es donde nos mantenemos fuertes a pesar de todo, ¿no? A pesar de que es dura la vida. Ay, 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 me love your pum pum fat. Maseca, bam, ay, 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 baby, rock show time tonight. Maseca, bam, ay, 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 me love your pum pum fat. Maseca, bam, ay, 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 baby, rock show time tonight. With pretty girl, meet me in front of you. Yo, Big Up Man, this is Sergeant Remo. Aquí en el primer show en Colombia, en el lugar que se llama Quezomba, que está bien prendido ahorita. Y ya me lo canto. Yo y Ross Levy, estamos listos para tener la música. Reggae Music Worldwide. Reggae Revolution Tour 2015. San Jerimo tell you that. Jeremy, let's hit. Split pretty girl, meet me a franan, me a ses friend. Mi se chatan, pan y se spen. Sav sa, 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 que rivola. Oh man. Watch this. I'm missing you times for you. You times for time. You times for you, but you need it to leave my life. Go high. Yeah, we love you sleep. I'm close, I want you. Big up, need your back to the side. I'm missing you times for life. Give thanks for joy. Give thanks for the opportunity to leave my life. Oh why? Oh why? Why? I'm missing you times for life. Give thanks for joy. Give thanks for your opportunity to leave my life. Oh why? Oh why? Oh why? A mi se que se miss mi mama, se de ruina de Adha, me se without a father, she's the mama and the dada, me run out a Adha, mi backside go touch a fire, never cross a mother, like now she alive, why ya? No one time ain't on sing, no one time ain't on do, no one time wouldn't try, I ain't not on team and do, Desde la ciudad de México, que venimos en la gira Radio Revolution 4. Mi hermano, Razzlevi, Ana Ruido para Razzlevi. Continuados en Colombia Razzlevi. Con el C7 Colombia todo bien? Quiero escuchar un ruido de toda la gente positiva aquí en Colombia, ¿vale? Eso es. Tenemos un poco de bella música a ver si les gusta. ¿Cómo dice D.F. César? Escucha ese mensaje, no lo va a ser. Es un amor, no te tengo yo para ti en esta pasión. Ya no existe un nivel y no existe el Señor. Para que avancemos ya en esta titulación. Faya amor, no te tengo yo para ti en esta pasión. Ya no existe un nivel y no existe el Señor. Para que avancemos en esta titulación. Faya amor. Cada cabello de tu cabeza fue contado. Cada árbol que sin razón tú has talado. Cada niño, cada niña escarnecido, maltratado. Cada hombre, cada mujer que por ti fue violado. Cada anciano, cada profeta que fue crucificado. Todos tus hechos en el libro han quedado. Hoy digo que van a ser, que van a ser. La vida tiene su curso y no se va a detener. Es un amor, lo que estaba escrito, lo que ya sucedió. Ya nos hizo libres, libres nos hizo el Señor. Para que avancemos en esta tribulación. No es religión, fanatismo ni ninguna otra doctrina. No digas que ya olvidaste lo que de Cristo decían. Creíste que eran mentiras, acaso una fantasía. Jamás tú creíste que entre nosotros habitaría. Lo diría, hablamos de rectitud. Dicen que son tonterías. Lo mismo es a mi Señor y un día lo crucificarían. Solo fueron tres días. La muerte conquistaría. El infierno vencería. La triunfante se levantaría. Yo y yo retero. Todo bien aquí estos días. Aquí en Bogotá ha estado muy bien todo. Ayer, ayer el Kizomba se puso muy bien. Muy buena vibra. Un poco diferente a lo que yo sé. Pero nos divertimos. Y nos siguió muy bien la gente ahí. Los artistas de aquí del área. Pues sí, igual aquí conociendo un poco más de Bogotá. En cuanto a la música del show de ayer fue muy bueno. Muy prendido, muy bailador. Mucha rumba. ¿Cómo le van? Mucha rumba. Mucha rumba. Muy energética. El anillo. Ven dame tu mano. Nada más rescatar. Nuestra tradición. Que no voy a amar. Salve sal abajo. No vente ese ruido. Melorio chihuahua. El choco es tuyo. Salve sal abajo. No vente ese ruido. Melorio chihuahua. El choco es tuyo Das chocos 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 Saludos y bendiciones para toda la gente en Colombia, especialmente para la Biblioteca Negra. Estamos acá, vamos a hacer una exposición acerca de panafricanistas México, es decir, la visión panafricana vista desde Rastafari. Vamos a hablar un poco de cómo está organizada la comunidad de Rastafari en México, los trabajos que se han realizado en pro de levantamiento Rastafari universalmente y pues un poco también acerca de la foredescendencia en México, entonces pues quédense y no se vayan. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues es místico para mí, para los hermanos. Venimos, yo en Etiopía, Sergen Remo y yo. Es muy místico estar aquí en este lugar porque es la embajada de Rastafari, una de las embajadas de Rastafari aquí en Colombia. Nosotros venimos de México pero somos etíopes, somos Rastafari y somos embajadores también. Cada uno tiene sus niveles personales y en donde se desarrollan tanto en lo espiritual, en lo físico, en lo material. Nosotros aquí estamos pues con la misión diversa de traer mensaje en diferentes niveles, ¿no? en lo musical pero también en lo espiritual aquí, en lo que nos edifica como seres humanos. La verdad es que es una experiencia bien grande estar acá. Conocer a gente con otra cultura completamente a México, pues ustedes saben, en estos días hemos estado echándole ganas ahí en las grabaciones, en el estudio y hoy vamos a tener una conversación en el Black Mamba y pues nada, estamos a gusto realmente tomando. ¿Qué es esto más duro? Este es un juguito de mora, está muy rico realmente, ya lo había probado anteriormente, así en otros días atrás y pues súper rico la verdad, la comida también es muy rica. Vamos a tener una conversación en el Black Mamba y pues nada, la comida también es muy rica. ¿Qué es esto más duro? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!